En la sede de la Junta de Vecinos de la Población Loteo del Mar, se desarrolló el lanzamiento de la Fiesta de la Infancia 2017, una actividad que se realizará para promover la Convención de los Derechos del Niño, la Niña y Adolescentes y será el punto de inicio para celebrar el mes de la infancia. Además, se realizó el cierre del laboratorio de circo del programa Se Crea, que se desarrolló con niños de ese sector. Estamos finalizando un programa muy exitoso, el Se Crea, que lo que busca es potenciar la creatividad, el desarrollo motor, pero por sobre todo esta alianza que se ha hecho con la Oficina de Protección de Derechos, que es dar un marco a las actividades de la infancia que dieron vida a este invierno. En todas las instancias que pueda mejorar y generar acción en cada uno de nuestros niños, niñas y adolescentes, nos permite poder crecer en un ambiente mucho más tranquilo y en ese sentido agradecemos el trabajo que hace la Gobernación a través de la Oficina de Protección de Derechos. El próximo 5 de agosto se realizará la Fiesta de la Infancia en la Plaza Esmeralda, del barrio Prat, donde a las 15 horas se iniciarán actividades para toda la familia, además de contar con juegos inflables y el carro alegórico de King Kong, ganador del último carnaval de invierno, para que sea un día de diversión para grandes y chicos. ¡Gracias!